Hoy me despido dejando este rebaño Que el Señor por su gracia en este lugar me dio Después de tanto tiempo de trabajo y desvelo Aquí queda un pueblo que sirve al Señor Hoy pido a Dios del cielo que guarde este rebaño Que por todos los años sean fieles al Señor El cual con su sangre ya los ha comprado Pues no es obra de hombres, es obra del Señor Este pueblo querido son mis hijos amados Y en mi pecho grabados siempre los llevaré No importa la distancia o donde yo me encuentre Siempre al Dios eterno por ellos oraré Hoy pido a Dios del cielo que guarde este rebaño Que por todos los años sean fieles al Señor El cual con su sangre ya los ha comprado Pues no es obra de hombres, es obra del Señor Con dolor en mi alma tengo que despedirme Y me siento muy triste tenerlos que dejar Adiós hermanos míos, que Dios os guarde siempre Ha llegado el momento Me tengo que ausentar Amén 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 Gracias.